Buenas tardes, vamos a empezar la charla sobre Biología Marina. Vale, esta es una de las charlas que hemos decidido hacer en colaboración, bueno, Lucía Navarra ha organizado estas charlas para intentar animar un poco este proceso del confinamiento en el que estamos metidos, ¿vale? Esta es una charla de Biología Marina, es una charla no muy técnica, ¿vale? Es una charla para todo el mundo, sobre todo enfocada para buceadores que tengan unas nociones muy, muy básicas de Biología Marina y si a alguien le interesa más un campo u otro o le interesa más información, puede contactar con Buceo Navarra. En esta presentación vamos a tratar, la presentación en general, mi presentación, luego vamos a ver qué es la Biología Marina, vamos a tratar el mar como recurso, por qué el mar no es homogéneo, vamos a hablar un poco de los habitantes del mar, de los posibles problemas vitales que sufren los seres vivos, algunas de las adaptaciones al medio marino, vamos a tratar de cuidar el medio marino y finalmente hablaremos del proyecto Aguera. Yo me llamo Naya Rodríguez, soy bióloga marina, estudié la licenciatura de Biología en Santiago de Compostela y posteriormente hice un máster de acuicultura. Actualmente soy instructora y colaboro con Buceo Navarra. Bueno, vamos a ver lo primero qué es la Biología. La Biología no es solo identificación de peces, no es estudiar delfines, ballenas, como la inmensa mayoría se cree. La Biología es una ciencia más complicada, la Biología es la ciencia que estudian los seres vivos, su interacción y la interacción con su medio ambiente. En relación a todo esto, la Biología Marina se centra en lo que es el ambiente marino. Entonces, dentro de la Biología Marina incluimos prácticamente todas las ramas de la Biología y está estrechamente relacionada con la Oceanografía. La Oceanografía es la ciencia que estudia el océano, con lo cual son ambas ciencias que están estrechamente relacionadas. En esta imagen de aquí tenéis una imagen del planeta Tierra y como la inmensa mayoría sabéis, el 71% de la superficie terrestre está constituida por mares y océanos. El mar como recurso se ha utilizado durante toda la historia prácticamente del hombre. Se ha estudiado, se ha utilizado para la obtención de alimentos, como transporte, para la obtención de sal y más recientemente para la obtención de energía, mareo y motriz, obtención de petróleo o actividades recreativas y turísticas, como la que a nosotros nos ocupa, que es el maravilloso mundo del buceo. Como curiosidad, tenemos que la presencia de ballenas y cetáceos alrededor de las Islas Canarias genera un beneficio de 20 millones de euros gracias a casi el millón de visitantes que atrae cada año. Es una forma de observar los cetáceos en su ambiente y normalmente no es agresiva ni estresante. Otra curiosidad muy importante es que todos hemos oído hablar que el Amazonas es el pulmón del planeta. Pues sí, produce gran cantidad de oxígeno, pero el plácton, en concreto el fitoplácton, es el encargado de producir el 75% del oxígeno que respiramos, con lo cual es importantísimo para el desarrollo de la vida en este planeta. ¿Por qué el mar no es homogéneo? El mar, nosotros cuando lo observamos, vemos una inmensa masa de agua, casi horizontal, pero todos sabemos que no es homogéneo. Nosotros cuando vamos a bucear a distintos sitios, se hace normalmente la primera inmersión como de chequeo, para ver los plomos que necesito y demás, porque vosotros sabéis que hay mares con distinta salinidad. ¿Por qué entonces el mar no es homogéneo? El mar no es homogéneo por una serie de factores como son la topografía, como es la luz, la temperatura, la latitud, los nutrientes y las mareas y corrientes. Todo ello, estos seis factores, hacen que las condiciones de cada región o cada parte del océano sean características casi casi únicas. Nosotros tenemos en esta imagen la zona litoral y la zona marina. La zona litoral es la que parcialmente no está cubierta por mar, pero realmente está tan estrechamente relacionada y tan influida por el océano que la estudiamos como parte de la biología marina. En esta diapositiva tenemos, digamos, la topografía que he hablado antes. Tenemos la plataforma continental, que son las primeras millas del océano, y pasamos a alta luz continental. Posteriormente tenemos una gran llanura, llamada llanura abisal, en la cual se sitúan las fosas. Mucha gente sabe, si no lo sabéis, que el punto más profundo del océano se cree que es la fosa de las marianas a 11.000 metros de profundidad. Nosotros en esta topología de los océanos tenemos el dominio bentónico, significa los animales que viven en el fondo, como veremos más adelante, y tenemos el dominio pelágico, que son aquellos que están nadando. En la zona pelágica oceánica tenemos la zona fótica y la zona afótica. Se considera la zona fótica hasta los 200 metros de profundidad. Evidentemente el sol influye muchísimo a la hora de establecer esos metros que se introducen los rayos del sol en el mar, pero se establece como unos 200 metros de profundidad. En esta diapositiva tenemos las corrientes. Las corrientes, el sistema de corrientes es mucho más complicado de lo que se escenifica en esta diapositiva. Hemos dicho que la charla de hoy es para introducir el mundo de la biología marina, no sacarnos un doctorado. Entonces tenemos aquí un esquema breve de las distintas corrientes, las corrientes cálidas y las corrientes frías. Todos los factores que acabamos de hacer hacen que los distintos ecosistemas, las distintas temperaturas y las distintas zonas fóticas y la distinta cantidad de intensidad lumínica que se introducen en los océanos, sea importante y den aspectos únicos en cada región. Aquí tenemos una diapositiva que significa que la mayor productividad se produce en la zona fótica. ¿Por qué? En la zona fótica es donde viven los organismos fotosintéticos, en su gran mayoría el citoplaton. Estos organismos fotosintéticos se alimentan gracias a la luz solar. Aquí tenemos la mayor producción. Estos organismos crearán materia orgánica que bajará a los niveles inferiores a las zonas profundas donde se alimentarán los descomponedores. En esta imagen tenéis lo mismo que aquí, en la cual inciden los rayos solares y la mayor productividad está en las capas más altas del océano. De hecho, uno de los ecosistemas más productivos de todo el planeta son los arrecifes de coral, los cuales reciben grandes intensidades lumínicas. En esta diapositiva quería mostraros un poco proporcionalmente lo que es el océano y lo que suponemos nosotros para el océano. Nosotros somos buceadores recreativos, con lo cual buceamos a un límite de 40 metros de profundidad. Hemos dicho que la zona fótica más o menos se sitúa a unos 200 metros de profundidad. En esta página web tenemos la imagen, nosotros buceamos, como he dicho, 40 metros. Para que veáis la proporción hasta la zona más profunda de los 11.000 metros. Vale, ahora vamos a ver los habitantes del mar. ¿Quiénes viven en el mar? Pues en el mar tenemos microorganismos, tenemos animales y tenemos algas y plantas. Una paréntesis y más biología un poco más técnica, ¿vale? Los biólogos, la unidad fundamental de la biología y de la vida es la célula. Lo anterior a ello no constituye la vida, ¿vale? Entonces, la unidad fundamental de la vida es la célula. Estos son los niveles de complejidad de los organismos. Tenemos la célula, tejidos, tal, tal, tal. Luego tenemos el individuo y del individuo a la especie y a la población, ¿vale? Una población es un conjunto de organismos de la misma especie que viven juntos en un hábitat. Y una comunidad es un conjunto de poblaciones, significa distintas especies que viven en un hábitat. Luego tenemos el ecosistema, que es un conjunto de comunidades. Un ecosistema, por ejemplo, serían los estuarios o las marismas. Aquí tenemos las distintas comunidades que están en nuestros océanos. Tenemos la comunidad pelágica, que es aquella que está o nadando la nectónica o flotando la platónica. Y el ventos, el ventos es la que vive en el fo. En esta diapositiva tenemos lo mismo. Tenemos el plácton dentro del ambiente pelágico, perdón, tenemos el plácton y el nectón. El plácton son aquellos que están flotando, está constituido por el fitoplácton, que son autótrofos, y el zooplácton, que son en su mayoría heterótrofos. Luego tenemos el nectón, que son aquellos seres que están nadando en el océano. Y por último, los ventos. El ventos son aquellos que viven en el fondo, que viven asociados a los fondos marinos. Aquí, otra parte de biología un poco más técnica, vamos a ver. El dominio. Bueno, los biólogos clasificamos los seres vivos, ¿vale? Y les ponemos nombre. La clasificación corresponde a esta agrupación, dominio, reino, hasta especie. El dominio, para esta charla coloquial, sería algo así como dividir en eucariotas y procariotas. Algo así, que no es esa francesa, pero bueno, para lo que nos cuadra ahora, sí. Luego tenemos los reinos. Los reinos son los cinco reinos que todo el mundo conoce, que son los animales, las plantas, los hongos, los prototistas, que tenemos las algas y los protozoos, y las moneras, que son las bacterias. Luego tenemos los divisiones o filos, que de los divisiones o filos es de lo que vamos a hablar posteriormente, de los filos no más, que tienen más especies en el océano, pero sí los filos que más observamos los buceadores, que no es lo mismo, número de especies y número de individuos con las especies que observamos los buceadores. Dentro de los filos tenemos la clase, el orden, las familias, el género y las T. Aquí me voy a parar un segundo para hablaros un poco de la taxonomía. El nombre científico de una especie es un nombre universal. En todos los sitios, el nombre científico es el mismo, en todos los sitios y en todos los idiomas. Nosotros, como buceadores, sabéis que vamos a una zona incluido dentro del estado, vamos a otra región y a un pez se le llama de una determinada forma y nosotros en nuestra región le llamamos de otra. Eso es muy frecuente y pasa siempre y seguirá pasando. Con lo que no pasa es con el nombre científico. El nombre científico es universal y el nombre científico está compuesto por dos nombres, el nombre genérico y el nombre de la especie. En este caso tenemos la clasificación aquí del delfín mular y el nombre científico es Tursius truncatus. El placton, vamos a hablar ahora un poco de los habitantes del... Vamos a seguir el tema de los habitantes del mar y vamos a hablar primero del placton. El placton, como he dicho, tenemos el fitoplacton y el zooplacton. ¿Cuándo los buceadores vemos el placton? Pues es raro verlo y es muy raro. ¿Cuándo lo vemos? En el buceo nocturno. Cuando nosotros hacemos buceo nocturno, es la primera vez, sobre todo las primeras veces, que haces buceo nocturno, estás un poco nervioso, vas con el instructor, os metéis en el agua y el instructor lo primero que dice es Vamos a ir a una zona tranquila, a una zona de arena, nos pondremos de rodillas sin dañar el fondo marino, ni que haya peligro para ningún habitante del fondo marino, ni para nosotros. Nos pondremos de rodillas en el fondo y respiraremos y nos tranquilizaremos. Una vez que estamos tranquilos, el instructor hará movimientos con las manos. En este simple movimiento con las manos, se observa el placton. ¿Cómo? Pues algunas especies de placton emiten bioluminiscencia. Entonces, al mover los brazos, se mueven y emiten bioluminiscencia y podemos observar el placton como buceador. Los microorganismos también están presentes en el océano. Tenemos bacterias y virus en el mar. Tenemos algas unicelulares, que son las constituyentes del fitoplacton, como es, por ejemplo, esta alga. Tenemos también protozoos, que son heterótropos unicelulares, y hongos microscópicos. En esta imagen tenemos aquí una bacteria que forma colonias y que es muy frecuente en nuestros océanos. Luego, hemos visto las algas unicelulares, que forman parte del placton. Ahora vamos a ver las algas pluricelulares. Las algas se dividen en tres grupos principales, pardas, verdes y rojas, según el tipo de pigmento que lleven sus células. Tenemos las algas pardas, el fucus, la ulva, también llamada lechuga de mar, y las coralinas. Ambas son muy frecuentes en nuestras costas cantábricas. Aquí he de decir que la ulva, o la llamada lechuga de mar, es el casi casi, por no decir, el plato favorito de los erizos. Les encanta a los erizos de mar comer ulva. Luego tenemos otras plantas que forman parte de las plantas marinas, que son las llamadas hierbas de mar, que son auténticas plantas, las cuales tienen raíces y tienen hojas, y tienen tejidos y haces vasculares. Otras plantas están asociadas a ambientes marinos, como son los manglares o en las marismas, que no tienen por qué estar 100% cubiertos de mar siempre, pero están estrechamente relacionadas con el ambiente marino. Ahora vamos a hablar un poco de los distintos animales que los buceadores observamos. Hay más animales y más grupos de animales que están en los fondos oceánicos, pero como buceadores y a nivel más coloquial y general, vamos a tratar los diversos filos que más frecuentemente vemos como buceadores. Tenemos las esponjas, que son los animales más sencillos que existen en nuestro planeta. Realmente las esponjas lo que hacen es, entra el agua por un lado, sale por una especie de tubos y entre medio, con unos cilios, filtran el alimento y se alimentan. Ya está, son los animales más sencillos del planeta. Dentro de las esponjas tenemos tres clases, unas más sencillitas y otras más complejas, pero ya no vamos a entrar ahí. Si alguien quiere, puede contactar y le buscamos más información. Luego vamos a ver los midarios. Los midarios es otro filo de animales, un poquito más evolucionados que los anteriores y aquí dentro de los midarios tenemos cuatro clases que se incluyen medusas, corales, anémonas y demás. Tenemos las medusas, este es un ejemplar de Auleria aurita, típica y muy frecuente del Mediterráneo. Esta es otra especie más grande de medusa y esta es la típica, la veleia veleia, que es la calavera portuguesa, la que es muy famosa porque suele salir en la prensa, porque es bastante venenosa. Dentro de los corales y anémonas tenemos las gorgonias y las distintas anémonas. Luego os voy a hablar de los tenóferos, son unos animales bastante primitivos que a simple vista se parecen a una medusa, pero no son medusas. Son unos animales que eviten bioluminescencia y se mueven por unos cilios que tienen a lo largo de su cuerpo. Vamos a ver un vídeo que ilustra lo que os acabo de decir. Como veis, tienen aquí unos cilios con los cuales se mueven y emiten bioluminescencia. Luego vamos a ver el filo de los moluscos. El filo de los moluscos es un filo realmente amplio e incluye a muchas especies y muchas variedades distintas. En realidad hay siete clases de moluscos, pero los más conocidos o los que más observamos como buceadores son estos tres, son los gasterópodos. Los gasterópodos, en este caso, tenemos los gasterópodos, los nudibranquios, que carecen de concha. Tenemos las famosas vaquitas suizas y este precioso nudibranquio. Luego tenemos los bivalvos, como esta cocha gigante, mejillones y demás. Y los cefalópodos, que son muy comunes cuando vamos buceando. De los cefalópodos tenemos los calamares, tenemos las sepias y tenemos los pulpos. También dentro de los cefalópodos nos encontramos a los nautilus. Los nautilus son fósiles vivientes, son unos animales realmente muy antiguos y son los únicos cefalópodos que mantienen su concha externa. Luego dentro de los artrópodos, en el mar, tenemos los crustáceos. Muchas veces buceando, vemos bogavantes, vemos langostas, etc. Lo que no es tan frecuente ver son esta especie de gambita de aquí, que son el krill, ¿vale? El krill son estos crustáceos de los que se alimentan las ballenas. Luego tenemos los equinodermos. Los equinodermos está constituido por cinco familias. Tenemos las ofiuras, tenemos las estrellas de mar, los erizos de mar, los oloturias y los crinoideos. Los equinodermos son unos grupos muy característicos porque tienen una simetría radial pentámena. También son famosos porque cuando se les corta un brazo son capaces de regenerar. En este vídeo vemos una ofiura como caminando, ¿vale? Lo quería poner porque dan apariencia a las estrellas, los heridos y las ofiuras que no se mueven, que son animales bastante, bastante estáticos. Pues no, se mueven. Esta pobre fibra tiene los brazos muy dañados, pero si la observásemos a lo largo de varios días veríamos cómo le van creciendo los distintos brazos. Vamos a ver ahora los vertebrados. Los vertebrados que están presentes en el fondo oceánico. Tenemos los peces, los reptiles, las aves marinas y los mamíferos marinos. Dentro de los peces dividimos en dos grupos principales. Según su esqueleto pueden ser óseos, que son los peces normales, típicos, como los túnicos, túnidos y demás. Y los cartilaginosos, que su esqueleto está formado por cartila. Tenemos las mantas, las rayas y los tiburones. Vamos a ver ahora los reptiles. Los reptiles, las estrellas de reptiles marinas son las preciosas tortugas marinas. Otros reptiles tenemos las serpientes, la iguana marina y el cocodrilo de estuario, entre otros. Aquí tenemos un vídeo donde aparece una serpiente marina. En esta diapositiva tenemos las aves marinas. Las aves marinas evidentemente no están todo el rato nadando, son animales que tienen gran influencia con el océano, por eso son aves marinas. Entre ellas las estrellas, los pingüinos. Otros animales, perdón, otras aves marinas son los pelícanos, los cormoranes, las fragatas y las aviotas, entre también otros muchos. En esta diapositiva, en esta foto, se ve la interacción, sobre todo para alimentarse, que hacen esas aves marinas, en los mares y océanos. Por último, tenemos los mamíferos marinos. Los mamíferos marinos se dividen en dos grupos principales, los pinípedos, que tenemos las morsas, focas, etcétera, y los cetáceos, con los delfines y las ballenas. Una cosa curiosa es la evolución. Se cree que la vida se originó en el mar, posteriormente, que ciertos animales de mar, en concreto, los ciertos reptiles, colonizaron la Tierra. Una vez que colonizaron la Tierra, posteriormente, se formaron y evolucionaron hacia los mamíferos. Entonces, ¿cómo es que los tiburones y ballenas son mamíferos? Volvieron a estar en el mar. ¿Cómo es posible? Pues se cree que un antepasado de los delfines y ballenas, que era originalmente terrestre, evolucionó poco a poco hasta convertirse en un antecesor de las ballenas y los delfines. Una prueba de ello, que veréis todos muy clara, esto es un esqueleto de una ballena y que es realmente muy parecida a la de cualquier mamífero terrestre, incluido el ser humano. Vamos a ver ahora un poco, alguna cosa un poco más divertida sobre los problemas a los cuales se enfrentan los seres vivos del mar día a día. Uno de ellos es dónde situarse y pasar desapercibidos. Para la inmensa mayoría de los animales es muy importante pasar desapercibido. Aquí tenemos un pez que pasa casi, porque la foto está muy amplificada, está casi camuflado con el entorno rocos. Tenemos un pulpo, nos pasa muchísimas veces que vamos buceando un poco en fila o cerca y el que va primero no ve un pulpo y el que va después lo ve y te enganchan de la aleta oye, ¿qué te has pasado un pulpo? Míralo. ¿Qué pasa? Que los pulpos y las sepias son los reyes del camuflaje. Luego tenemos otra serie de relaciones como es el caso de la anémona con el pez payaso. Se establece entre ellos una relación de simbiosis. El pez payaso sabe perfectamente dónde ubicarse en el océano y es cerca de una anémona. Esta relación de simbiosis es una relación que se establece entre animales, entre seres vivos de distintas especies que ambas obtienen beneficio mutuo. En este caso, las anémonas se alimentan de los desechos o lo que deja el pez payaso y el pez payaso obtiene protección con la acción urticante de las anémonas. Otro problema a la que se enfrentan los seres vivos del mar es la reproducción. Entre dos individuos hay muchísimos litros de agua. ¿Cómo se reproducen? Pues muchos de ellos se reproducen por fecundación externa que significa que la hembra expulsa los huevos, el macho expulsa los espermatozoides y en el agua se cree que por atracciones quimiotácticas se juntan y se produce la fecundación en lo que llamamos fecundación externa. De este modo también se reproducen muchas especies marinas entre ellos los equinodermos. También hay otros seres del océano que se reproducen por fecundación interna como es el caso de los cefalópodos. En el caso de los cefalópodos el macho penetra un brazo en la hembra y le pasa los espermatozoides le fecunda. ¿Vale? Se produce la fecundación interna. Además hemos visto muchos de los animales del océano ponen huevos se reproducen por huevos otros son mamíferos como los mamíferos marinos que tienen placenta producción de leche y demás pero otros seres vivos producen huevos pero esos huevos no los ponen en el mar los ponen en la tierra como es el caso de las tortugas marinas. En este vídeo vemos a una tortuga marina poniendo sus huevos en un nirito y posteriormente tapando sus huevos para que acaben de incubarse y estén protegidos de los depredados. Con las patas de atrás tapa su nirito. bien seguimos otro problema que se tienen que enfrentar todos los días los seres vivos es evidentemente la alimentación es comido o ser comido o comer entonces tenemos el fitoplaton que es autótrofo pero sí que es susceptible de ser devorado por el zooplaton el zooplaton puede ser depredador de ese fitoplaton o alimentarse por filtración los animales nectónicos la inmensa mayoría son depredadores aunque también los hay filtradores luego tenemos los animales bentónicos los animales bentónicos son filtradores y también hay algunos depredadores como las estrellas de mar que son depredadoras ahí donde las veis tarmonas que parece que no han roto un plato son depredadoras hay algunas estrellas que son detritívoras que se alimentan de materia orgánica de los fondos oceánicos aquí en esta imagen simplifica es una red trófica simple según el ecosistema marino intervendrán unos organismos u otros aquí tenemos los productores primarios que es el fitoplacton este fitoplacton es susceptible de ser devorado por el zooplacton este zooplacton es susceptible de ser devorado por el pequeño nécton pequeños peces estos pequeños peces pueden ser por ejemplo comidos por un atún y que este atún sea por ejemplo comido por un delfín una horca o unos tiburones ¿vale? lo que sí es que tanto los consumidores secundarios como los primarios como los productores una vez que se mueren forman materia orgánica en descomposición forman detritos que será consumido por bacterias u organismos que comen detritos aquí vamos a ver ahora nosotros evidentemente estamos adaptados al medio terrestre no al medio oceánico y nos podemos bucear gracias a las adaptaciones que nos aporta nuestro equipo de buceo entonces vamos a hacer un poco de símil ¿vale? de nuestras adaptaciones y las adaptaciones de los seres vivos tenemos los nosotros respiramos ¿cómo respiran los peces? nosotros bajo el agua respiramos con las botellas los reguladores etcétera los peces respiran por branquias los peces cartilaginosos tienen un tipo de branquias y los peces óseos otro pero en definitiva son branquias ¿vale? filtran cogen el aire por las branquias bien luego tenemos los mamíferos marinos los mamíferos marinos tienen pulmones como cualquier otro mamífero las tortugas también tienen pulmones y cada cierto tiempo tienen que subir a la superficie a respirar una curiosidad sobre las ballenas este agujerito ¿vale? es el espiráculo todas las ballenas y los delfines lo tienen y hay muchísimas imágenes y muchísimas muchísimas imágenes en las cuales se ve que aparece que sale que parece que sale agua del espiráculo nunca sale agua del espiráculo del espiráculo sale aire ¿vale? sale aire ¿qué pasa? que ese que sale aire a presión y entonces el agua que está por encima del espiráculo o en los alrededores es lo que es empujada por el aire que sale de la ballena ¿vale? no es que la ballena emita agua ¿vale? sale el agua que parece propulsada es la que está alrededor o encima del espiráculo cuando se abre y sale el agua sale el aire perdón también nosotros para bucear utilizamos aletas para poder nadar bajo el agua pues los peces evidentemente también tienen aletas y sus aletas se utilizan frecuentemente para su identificación tenemos la aleta dorsal la aleta caudal la aleta anal la aleta ventral y la aleta pectoral según los peces hay muchos tipos de cada una de ellas pero este es un esquema general de las aletas de los peces en los mamíferos marinos evidentemente esto es diferente tenemos las aletas dorsales las aletas vectorales y las aletas caudales evidentemente como todos sabéis como buceadores el ojo humano no enfoca bajo el agua y para ello necesitamos las gafas de buceo tampoco podemos ver en la oscuridad entonces cuando buceamos de noche necesitamos focos como ven los animales del fondo del mar pues la verdad es que no ven muy bien tampoco los delfines tienen un sofisticado sistema de sonar que detecta el movimiento por ejemplo de bancos de peces los tiburones tampoco es que vean muy bien tienen la visión bastante bastante nulilla por decirlo así sí que tienen un gran olfato y una gran audición son capaces de oír ruidos a muchos metros de distancia por último está esta imagen aquí que es de la película buscando a Nemo en la cual aparece este pez avisal que vive en los fondos donde ya no hay luz vive en los fondos oceánicos y que tiene esta especie de linternita que está causada por unas bacterias que emiten bioluminiscencia en una relación con el pez como la que hemos visto antes de simbiosis en la cual ambas especies obtienen beneficio esta bioluminiscencia no es para que el pez que estos peces además son casi ciegos porque no son ciegos de hecho porque no están a oscuras completamente no necesitan la oscuridad o sea no necesitan ver esta especie de linterna la usan para atraer a otros peces no para ver ellos vale no es una linterna con la que van enfocando por último vamos a hablar de los órganos de flotación nosotros utilizamos el chaleco para controlar la flotabilidad en nuestras inmersiones pues tenemos los órganos de flotación de los peces los peces óseos tienen una vejiga natatoria que va casi paralela a la columna vertebral que es lo que utilizan para controlar su flotabilidad los peces cartilaginosos no tienen esta vejiga natatoria y los ciburones por ejemplo si paran de nadar se posarán en el fondo y se hundirán no tienen ese control de la flotabilidad finalmente vamos a hablar de los trajes nosotros cuando tenemos frío y buceamos nos ponemos un neopreno o un traje seco como es el caso de mis compañeros Juan y Pachi que tienen ambos un traje seco para bucear en este caso en el hielo pues los peces que viven en estas zonas en el ártico y en la antártida lo que tienen son unas proteínas anticongelantes que evitan que se productan cristales de hielo en el plasma sanguíneo ahora ya estamos casi terminando nuestra exposición vamos a hablar un poco de cuidar el entorno marino si estáis aquí oyendo esto es porque sois buceadores porque amáis este deporte entonces tenemos que cuidar ese fondo oceánico que es donde desarrollamos nuestro deporte para cuidar el fondo marino hay muchas formas pero una de las más importantes que me ha apetecido señalar es lo importante es no arrojar basura fuera del agua hay que evitar arrojar basura al océano vale da mucha rabia mucha pena ver fotos como estas en las que están animales con mucha basura alrededor también no solo arrojar las basuras en el mar sino en la costa cuando estamos en la costa y arrojamos basura al suelo hay unas probabilidades muy altas de que esa basura acabe en el mar con lo cual hay que evitar arrojar basuras así a la ligera dentro del agua que podemos hacer para preservar este este para para preservar nuestro nuestro fondo oceánico pues lo más importante es la flotabilidad nosotros con la flotabilidad tenemos que controlar y controlar la flotabilidad es muy importante para el medio marino aquí tenemos una charla está en el canal de youtube de buceo navarra que dio mi compañero mi compañero juan la semana pasada es muy interesante con consejos de cómo controlar la flotabilidad repito el control de la flotabilidad es fundamental para el cuidado del medio marino otra cosa importante es no molestar yo estoy en contra es una opinión mía de andar molestando y toqueteando a los peces ellos viven en su hábitat están en su ambiente y somos nosotros los que vamos a invadirles entonces contra menos molestias y menos les causemos estrés pues muchísimo mejor otra técnica que podíamos hacer todos dentro del agua es recoger basura del fondo oceánico cuando buceamos si llevamos una red de estas o una bolsa pero mejor estas para sacarla del agua que se vacíe de agua un tipo de red para recoger la basura en nuestras inmersiones una red de este tipo no ocupa nada podíamos llevarla y en el momento en el que vemos basura recogerla y luego tirarla al contenedor debidamente indicado otra cosa que está muy frecuentemente por desgracia de moda son hacer campañas de limpieza por ejemplo estas dos fotos son de la limpieza que se hizo en la charca de la morea pero también se hacen frecuentemente en el litoral cada vez son más frecuentes entonces yo os animo a que colaboréis en la medida de lo posible a estas campañas de limpieza de los fondos oceánicos de todas formas desde vuestra casa podáis bucear o no lo importante es que todos podemos poner nuestro granito de arena aunque nosotros creamos que tiramos poca basura y que el vecino tira más y encima no recicla da igual cada uno que ponga su granito de arena todo irá a mejor cada uno pone su granito de arena y se reduciría muchísimo los niveles por ejemplo de plásticos del océano a este a esta cuestión PADI tiene una una especie de asociación vale que es para precisamente para protección del medio marino es el proyecto AWER también es una especialidad tiene una especialidad propia de en PADI vale y tenemos charlas de una hora o dos horas con una certificación que te dan la certificación que costa más o menos 50 euros para la aventura del avanzado también es esta charla o la certificación y la inmersión serían 85 euros aquí tenéis la página web del proyecto AWER en castellano donde te explica pues su misión y demás todo lo que hacen y consejos para el cuidado del medio marino si alguien está interesado puede contactar en buceonavarra.com bueno además de esto la charla del proyecto AWER seguramente se llevará a cabo a lo largo de las semanas y el que quiera una certificación genial y el que no puede asistir a la charla sin compromiso vale finalmente bueno si alguien tiene alguna pregunta es el momento y si queréis que hablar de algún tema relacionado un poco centraros en alguno me lo comentáis si no podéis cualquier cosa en buceonavarra.com y ya está muchas gracias por su atención espero que les haya gustado la charla y ya está y ya está con la charla